Siento en el corazón una honda pena Porque sé que tu amor no es para mí ¿Por qué me niegas mi vida a la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí ¿Por qué me niegas mi vida a la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí Te quiero mi bien, te quiero con locura Y tú no comprendes lo grande de mi amor No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz